Piedad Córdoba, desde un millón de dólares entregados por un empresario venezolano hasta un jet privado. ¿Qué tal amigos y amigas? Aquí estoy nuevamente con ustedes hoy lunes 20 de noviembre del año 2023. Un millón de dólares entregados por un empresario venezolano, un lujoso jet privado puesto completamente a su disposición y el reporte de millonarios movimientos bancarios a sus familiares son algunas de las nuevas evidencias en contra de la senadora del Partido Histórico, Piedad Córdoba, y que forma parte del voluminoso expediente contra la congresista, que fue llamada a indagatoria para responder por delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad documentaria y peculado. Semana revela en exclusiva el documento de 61 páginas de la Corte Suprema de Justicia colombiana, en el que se exponen los argumentos que llevaron tres años de investigación y negativas de Córdoba a siquiera presentarse ante el alto tribunal para enfrentar formalmente el proceso que la vincula por sus relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas, con el gobierno de Venezuela, desde tiempos de Hugo Chávez, con un gigantesco carrusel de comisiones a cambio de facilitar pagos a empresarios colombianos desde el gobierno del país vecino y hasta el uso de funcionarios de su UTL para esas vueltas. Bueno, entre esos funcionarios cabe destacar que está el señor Alex Saab. El documento revelador en sus detalles, y hay un nombre hasta ahora desconocido, el del empresario venezolano Carlos Valilla Battistini, quien sería el propietario en la sombra de la empresa LED Media Colombia, que señala durante los años 2009 y 2010, el cual financió eventos, sufragó gastos publicitarios, pagó tiquetes aéreos y vuelos charter para la congresista Córdoba Ruiz. Sus familias y terceros también disfrutaron de estos vuelos. En razón de la intermediación de aquellas en el vecino país, lo que condujo a que tanto su patrimonio como el de sus familiares más cercanos se acrecentan en la indagatoria y cuyos patrimonios no tienen ninguna justificación. Piedad Córdoba, la chula de Venezuela, la que fue amiga de Hugo Chávez, la que hizo conexiones entre las fuerzas armadas revolucionarias colombianas y Hugo Chávez, la que introdujo a Ale Saab a Venezuela, la que le presentó a Ale Saab a Chávez. Para ustedes contar, siempre lo he dicho, señoras y señores, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Lo bueno se hace esperar, más vale tarde que nunca. Y entre cielo y tierra no hay nada oculto. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro video. ¡Gracias!